El Super El C Sonido Barria Clínico, Meli Mel En esta ocasión la mermelada Póngase claro Freezer Tú lo sabes Yo me crié en un callejón y un barrancón ahí en San Carlos Por eso se me nota el tigeraje cuando hablo Solo los tigueres entienden mi vocablo Plátano, víveres y un c*** para matarlo Orgulloso de mi tierra eso nadie puede dudarlo Allá afuera se vive bien pero le hace falta el patio Dominicano bacano con los colores La tierra de los peloteros y los mujerones Tierra de rompedores que se han buscado la funda El dominicano tira pa'lante no te confunda Tiene su rango en Europa y en New York City Si le das la luz tumba la puerta sin wiri wiri Reza en peace pa' caballo y bebel Legado sigue dominicano forever por siempre Mientras respire la mejor tierra del Caribe Ahí reside la mente de la gente que en la gran manzana vive Santo Domingo Santo Domingo La tierra más linda del mundo Fuero nenas y yo Santo Domingo Cuando estoy lejos te extraño No hay nada como tú Santo Domingo Yo nací en República Dominicana mi pana Comiendo ya ni queque de huevo por la mañana En la esquina con los tigueres bebiendo mamajuana Y helado de fundita de donde doña Ana La tierra de los honroneros y los bachateros Tierra de guir y tambora de merenguero La playa más bella están en mi tierra Las mujeres melmosas son las de Quisqueya Ganja, arenas blancas, aguas cristalinas Tuntro de Megadiva y tambora Joseador y apoderado de su zona te dicen a buen tiempo A todas las horas Todos los magnates se acercan aquí Para visitar la tierra de la esencia tropical La mejor bandera y nunca está buen venta Igual que la mermelada que la representa Santo Domingo República Dominicana La tierra más linda del mundo Fuero nenas y yo Santo Domingo Cuando estoy lejos te extraño No hay nada como tú Santo Domingo Let me know Dominicano Memo Un amigo Mi Santo Domingo No hay sitio mejor que tú La tierra que me vio nacer Lo que otros vienen a conocer Y orgulloso de mi libertad Dios es primero y mi patria es mi sangre Gracias a mi madre Por parirme aquí Santo Domingo La tierra más linda del mundo Yo puedo un menacillo Yo puedo un menacillo Canto Domingo Canto Domingo Cuando estoy lejos te extraño No hay nada como tú Para todos los dominicanos Santo Domingo El hombre 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 Me hizo tanta falta De estar en mi país New York City Europa Pa' toda mi gente bacana Dominicana Soy youtuber real Punto com Dominicano En el mundo Era